Entonces lo que vamos a hacer hoy es Conseguir una nueva amiga para Calvo Tóxico Calvo Tóxico, vística de infinidad de niñas En vez de estar perdiendo el tiempo y buscando personas ahí Yo me cargué de encontrarle a una amiga a Calvo Tóxico ¿Qué? ¿En serio Leo? Sí, es totalmente en serio Así que acompáñenme porque ya está abajo esperando Con ustedes La chica de YouTube La Yuka Me golpeó, me golpeó ¿Sí viste? No, no, ni yo tampoco ¿Qué fue lo que ocurrió? Me golpeó ¿Quién te golpeó, niño, para así romperle la mandarina? Solo me... Ah, no, ya no Pero ¿por qué te golpeó? No lo sé Yo solo le estaba tocando el ojulele ¿Le estabas tocando el ojulele? Eso suenó re... Estabas tocando el instrumento tú, ¿sí? Ah, bueno Ya me estaba preocupando, niño Yo también, yo dije, demonios, ¿y este en qué mundo anda? ¿Qué es lo que está haciendo si nunca le hemos enseñado eso? Solamente buenos valores Ahora sí, continúa con tu historia, Calvo Tóxico Yo solo estaba tocando el instrumento que le le... Sí Y llegó... ¡No me molesten! Y me pegó Calvo Tóxico Yo no soy tan experto en novias y todo eso Pero es evidente, ella no quiere estar contigo Y debes de respetar su decisión, ¿verdad? Mujer Si no... ¡Peliteñía! ¡Parbuda! Exacto Es que si ya te dijo una vez que no Pues ya déjala ir Igual tienes que tener en cuenta algo Así como en el mar hay muchos peces En la vida hay muchas mujeres Pues deja de ser tan tóxico De insistir tanto Y si te dijo que no Es no ¿De acuerdo? Calvo Tóxico No seas intenso No seas mamón Esto Está bien, ¿qué? Pero no te queremos ver así ¡Ánimo! Tienes 173 mil O 174 mil O 175 mil No sé ya cuánto llevarás De parceritos y parceritas que te apoyan Y vas a estar así triste Capaz puedas encontrar una fan enamorada de ti ¡Esa puede ser una buena idea! ¿Verdad? Exacto Más bien porque No dejas tu hoja de vida Deja aquí tu comentario diciendo Yo quiero ser la novia de Calvo Tóxico Y miramos Si compramos un tiquete Y te traemos de la China De España De Europa De donde sea Y más bien Le remiendas el corazón ¡Aaah! Bueno, no tan necesario una novia Pero sí puede ser una amiga Que lo haga sentir bien Que lo acompañe en sus aventuras Y que no lo cachete Así que ya sabes Comenta aquí abajo Deja tu correo Tu número electrónico Tu número telefónico Tu edad Tu nombre completo Tu padre Tu perro Todo para que así nos podamos Poner en contacto contigo Si quieres estar aquí Con la familia de parcerito Pues no dudes Y comenta ahora Calvo Tóxico Quiero verte sonreír Más Más No tanto Menos Así que más bien Te parece si vas donde El tío 19 Y le pides consejos Él es un experto en eso Si se preguntarán ¿Cómo es el pasado de 19? Era una locura Rodeado de chicas ¿Quién es? Yo ¿Quién es yo? Pues yo Calvo Pasa Sigue Hola 19 Lamento interrumpirte Pero Necesito un consejo tuyo ¿Qué consejo niño? Me interrumpes Una partida del Fortnite Es sobre El amor ¿El amor? Yo soy experto en el amor Pues Solo terminó Haciendo mi mejor amiga Y no tengo ninguna otra amiga ¿Y amigas para qué? Para darle besitos Eso es lo que tú quieres ¿Cierto? Dime Si no es así Tú querías a Salo Solo para darle besitos Tienes que apreciar El verdadero valor De una amistad ¿Tú no hacías eso? Así lo hacía No 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 me conoces bien No sabes nada de mí 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 Párseme con Muy diferente De tener Varias amigas A tener una novia El vencía Que tenías cuatro novios Una en cada país Y por eso me contes Bueno Me hacía un secreto Te voy a dar el consejo De tu vida Para conquistar chicas Tienes que ser tú mismo Tienes que ser auténtico Tienes que tener Tu propia personalidad Nada de eso De querer ser fútbol Y decirle Hey baby girl Se me queda el cargador En la habitación Me acompaña chiquita No Nada de eso Nada No te No te rías Es en serio Así nunca vas a conquistar a nadie Y otro consejo más Escucha la canción De Faraón Que dice Soy guapo No sé La mujer se calienta Ya no sé Llegué yo No te rías No te quede Antes que su novio Si sabes cuál es La de Faraón No te rías Pero aquí viene El consejo Que necesitas Así consigas Muchas chicas Tienes Que respetarlas Y darle su lugar A cada una Tienes que aprender A diferenciar Si esta es tu novia Pues es tu novia Esta es tu amiga Tu amiga No es a conseguir Novia por todo lado Como alguien Como alguien Leo es un buen ejemplo Vengo a intervenir Porque 19 A veces tus consejos No funcionan Escúchame mejor A mí Aunque no tengo Tanta experiencia Y no tengo Tanto campo Como alguien Que se saca Los mocos Por allá Lo importante Que tienes que conseguir En esta vida Es alguien que te apoye Que te acepte Tal cual eres Y no tienes que estar Con una Con otra Para demostrarle A tus amigos Que eres el mayor jefe Tienes que estar Con alguien Que te apoye En su vida Y embajada También Porque su vida Estuvo Y embajada También va a estar ¿Viste papi? Estamos frescos Así como un tipo Que vi en TikTok Que hablaba Así que decía Estamos activos Estamos activos Papi No hay que comer camarón Porque camarón Que se come Se lo lleva A la corriente Creo que es camarón Que se lo lleva A la corriente Eso dije No Dijiste otra cosa Entonces lo que vamos A hacer hoy es Conseguir una nueva amiga Para calvo tóxico No Entonces Pues o sea Estás hablando Como si quisiéramos Un reemplazo Para Vale Pero no Pero es que No estabas consiguiendo Un reemplazo Para Vale Estamos consiguiendo Una nueva amiga Para calvo tóxico No es que Vale Está un poquito Enojada Ya que calvo tóxico Se ha enamorado De ella Y entre amistad No puede haber amor Porque si no El amor Afecta La relación Y Esto se pegó Uy ¿Esto qué tiene? Y ¡Pum! Se acaba No Te voy a ser sincero Y es que La princesa Vale Acudió a mí Para llevarla Pero no sé que Te arruiné el desayuno Arruiné su cita Y todo eso ¿Por qué es que Te estabas pasando Intenso? ¿Qué? Arruinaste Todo Fuiste cómplice De calvo tóxico No, no, no Me equivoqué De haberte mandado Con él Ven Ven conmigo Ven Tú Maldito traicionero Maldito traicionero Y otra cosa ¿Saben por qué Estoy utilizando gafas? Porque me operé Los ojos Y todavía tengo Un pequeño defecto Que me dejó El doctor Todos También nos mandamos A operar ¿Verdad? Bueno, aunque a él Le salió bien Y a calvo A calvo tóxico Todo le sale siempre bien Pero a 19 Tampoco Yo no sé Yo voy a dos celulares Una cámara 19 Qué lástima Lo que nos ha pasado Pero el doctor dijo Que son efectos Secundarios Pues Sabe un hecho yo también A ti sí 19 Eres un maldito traicionero Vamos a buscar Una nueva amiga Para ti Algo tóxico ¿Viste que hay infinidad De niñas? Bueno, espera Que cargue el internet Porque está un poco lento Pero mira Todas esas niñas Que existen en el mundo No te tienes que preocupar De que se acaben Las mujeres Porque hay Demasiadas Y cada vez Que estés parpadeando Nace Una Aunque pues Son bebés Pero tú ya eres Otro caso Tienes 11 años Tienes que buscar Algo así como De tu edad Así como las que Te estoy mostrando ¿Qué tal está Medio gordita Para ti? Que sea tu amiga Y que te ayude Para las bromas Y todo eso Nada Nada Estábamos Era hablando Sobre nuevo Contenido Para YouTube Para el año De Número Y uno Para Ferreros Y todo A ver Yo estoy viejo Pero no estoy sordo Escuché que le estás buscando Una chica A Calbotox Entonces No te entiendo ¿Por qué preguntas Si ya sabes la respuesta? Quería confirmar Lo que mis oídos Estaban escuchando En vez de estar perdiendo El tiempo Y buscando personas ahí Yo Me encargué De encontrarle Una amiga A Calbotox ¿Qué? ¿En serio Leo? Si Es totalmente en serio Así que acompáñenme Porque ya estaba abajo Esperándome Hasta la traje ¿Y quiénes están ahí? ¿Saben qué es lo mejor? ¿Qué? Es YouTuber No te lo creo ¿Es YouTuber? O sea Van a tener mucha química Contigo Calbotox ¿De dónde la sacaste? Cuéntanos más Nada Estaba simplemente mirando Por los canales De YouTube Para ver Quién tenía Tenía o cumplía Con el perfil De Calvo Y vi Y me pareció Que era una persona Es como que medio Intensa Ya Ey calma tú Calma tú Calma tú Calvo Tóxico ¿Estás preparado Para conocer a esta chica? A ver Espera ¿Las gafas? Con ustedes La chica de YouTube La Yuka No había presupuesto Para traerles la Yuya Entonces les traje la Yuka ¿Esto es en serio? Pues no tengo Tantos seguidores en YouTube Pero tengo 50 Y Calvo Tóxico Tiene 174 175 No sé cuánto tengas En tiempo real 178 mil Pero esto es una broma De mal gusto Jugaron con los sentimientos De nuestro hermanito Bueno no No es tu hermanito Pero es nuestro hermanito ¿Por qué lo hiciste? Ay ya Qué flor Qué flor Ya lloren entonces No No seas así de malo con él Ay yo solo quería hacer Algo bueno por el niño O sea que la habían barrado Y la re embarraste Calvo 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 Voy a solucionar esto Y tú también Ven para acá Quítate esto Deja de romperme Todo lo que me pongo Qué fastidio Ven para allá Y tú también Ven para allá Esta es la chancla De mi mamá Necesita Necesita Priven Ven Sin No No Sil Omega